En San Juan de Marcona, es posible entender lo que significan las buenas prácticas ambientales. Hay un grupo de pescadores artesanales comprometido con la conservación del ecosistema marino, que aprovecha y que por años ha sacrificado la extracción de muchas especies solo para tenerlas de vuelta en el mar. Los erizos rojos y las lapas son el mejor ejemplo. ¿Cómo han hecho estos hombres y mujeres para alcanzar esta meta? El secreto está en la perseverancia y en la capacidad de combinar la pesca con otras actividades sostenibles. Todo comenzó a inicios del 2009. Ese año, el grupo de pescadores artesanales no embarcados descubrió que las algas que varaban en el mar de San Juan de Marcona y Nica podían convertirse en parte de su futuro. Además, esto coincidió con la necesidad de parar la extracción de algunas especies que comenzaban a desaparecer de sus playas. Entendimos que el aprovechamiento de un recurso principal nos iba a permitir que los otros pudieran reposar y recuperarse e incrementar su biomasa, que es lo que actualmente tenemos. Estoy con José y me está llevando a la playa Carro Caído. Vamos a hacer una colecta de macroalgas. ¡Vamos! Encontramos a Marco y a sus compañeros colectando las algas que han varado en los últimos días. Esta es la playa Carro Caído y vamos a encontrarnos con Marco Salazar. Él me va a enseñar un poco de cómo es el proceso de recolección de macroalgas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Justo, buenos días. Estas algas son uno de los tesoros más cuidados por los pescadores de Marcona y Marco nos explica por qué. Venimos trabajando acá ya de forma permanente casi siete años. ¿Siempre en esta playa? Sí, en esta playa. Y como dije, en verano, toda esta zona, toda esta playa está llena de algas. Desde acá, desde donde están esas pequeñas algas, hacia atrás. Acumulamos cerca de 60, 70 toneladas de algas. Marco insiste en que las algas que ellos aprovechan son solo las varadas. Los líderes de las 16 organizaciones que forman la COPMAR se han comprometido a no tocar las que crecen en las praderas naturales. De esta forma, las futuras generaciones, es decir, sus hijos, podrían también beneficiarse. ¿Esta está fresquita? Sí. Lo primero que hay que entender acá es que estas plantas viven en sustrato rocoso. Como puedes ver, esto es lo que se llamaría la cabeza o el rizoide. Vive en un sustrato rocoso o vive en una piedra. ¿Esto viene de aguas profundas o de aquí nomás? No, esto viene del borde costero nada más. Esto viene del borde costero. Como ves, en la zona hay plantas, pero también por efectos de corriente y de viento vienen de otras zonas, no necesariamente de la misma zona. Entonces vemos que esta planta está prácticamente, ha llegado por lo que se llama deriva a la costa o el borde costero de esta zona. Estas algas, el 99% se van a China. En China de estas algas producen alginato, que es ácido alginico. Es un ingrediente para formar una serie de productos, es para darle la textura a un producto, para que el producto no sea ni tan suave ni tan líquido. Estamos en medio de una jornada de colecta de algas y aprenderemos los pasos necesarios para ayudar a Marco. Entonces, el alga vara, ustedes vienen y ¿qué hacen? El alga naturalmente vara y nosotros lo que hacemos es juntarlas. Acá vemos que este es un volumen que es, este volumen todavía es fácil para nosotros cargar. Aquí tendremos unos 20 kilos y solamente las agrupamos y las llevamos a la espalda. Y con un proceso de caminar a la zona que está al frente, vamos a ponerlas en proceso de secado. Luego las estiramos, con un cuchillo las estiramos, tratamos de estirarlas lo más que se pueda. Y comenzamos a bulear. Marco nos explica que la extracción no se realiza todos los días. Existe un cronograma que se respeta y que les permite alternar la colecta. Ya teníamos puntos de referencia donde cada grupo organizado tenía que dedicarse a hacer sus actividades. A nosotros nos toca acá, en la zona de carro caído. Si bien San Juan de Marcona es un área con altos índices de afloramiento, han aprendido que la clave para conservar un ecosistema marino saludable está en tener un plan de manejo de las especies que aprovechan. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo hijos. ¿Cuándo? Cinco hijos mujeres ahorita de mi poder. ¿Cinco? Y un hijo varón que está estudiando ya estudios superiores. Lo interesante de esta filosofía de trabajo es que al combinar la pesca artesanal, el buceo y la colecta de algas, conservan el mar y obtienen un ingreso económico mucho mayor. Por ejemplo, ahora pueden brindarles una mejor educación a sus hijos. La alga que se ha convertido en nuestra actividad primaria, porque es la que nos ha logrado que la hegemonía o el buen comportamiento de la economía local y familiar sea estable. Fuimos a buscar a Juan León, uno de los pescadores con más experiencia de Marcona que ha sido testigo del cambio de esta localidad. Hoy en día la pesca es más sacrificada porque antes uno salía, por ejemplo, artesanal salía a tres de la tarde. Estabas el otro día acá a seis de la mañana, ocho de la mañana en tu casa con tu pescado. Hoy en día se tiene que salir tres días, cuatro días. Don Juan nos espera en el muelle de Marcona. Él tiene 58 años y empezó a pescar a los 14. ¿Qué ha cambiado usted, que tiene tantos años pescando, debe haber visto el cambio aquí en Marcona? ¿Cuál es el principal, el más notorio para usted? Bueno, el notorio es lo que ahorita, como ustedes están viendo, la pesca se ha raleado en enormes cantidades porque antiguamente la pesca era, pues, las temporadas duraban un año, seis meses, ocho meses, dos años seguidos. ¿Y hay especies que antes se encontraban y ahora ya no? Bueno, lógicamente, antes había cojinovas acá, este sitio ha sido bien rico en cojinovas, corvinas. Y una serie de pescados, ¿no? Que hoy en día, como te digo, no, si se ve, se ve muy poquito. Hoy en día la pesca es más sacrificada porque antes uno salía, por ejemplo, artesanal salía a tres de la tarde. Estabas el otro día acá a seis de la mañana, ocho de la mañana en tu casa con tu pescado. Hoy en día se tiene que salir tres días, cuatro días. Juan León ha vivido toda su vida en San Juan de Marcona. Ha observado algunos cambios significativos en el litoral y ha entendido en el camino que era necesario adaptarse. Por eso reconoce que la colecta de macroalgas llegó en el momento indicado. Tenemos alternativamente a la pesca, tenemos lo que es ahorita las salgas, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón que ha mejorado un poco la economía. Porque si no hubiese sido por las salgas, ¿cómo estaríamos nosotros? Y es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Trabajando tranquilos, sin problemas. Y como usted está viendo, que es una mejora para el pescador. Recuperar un ecosistema marino impactado no es sencillo. Y la comunidad de pescadores artesanales de Marcona sabía que para lograrlo tenía que adoptar medidas radicales. La más importante, implementar un estricto cronograma de vedas. En este momento los planes de manejo efectivos a los que nos venimos sujetando dependen directamente de las vedas. Las vedas las declara el Ministerio de la Producción en función al proceso psico-reproductivo de los mariscos. Por lo pronto, son vedas reproductivas las que venimos nosotros sujetando y acatando en el sentido estricto de los planes de manejo para los mariscos. Manuel Milla nos cuenta que si bien tomaron una decisión sacrificada, el tiempo se encargó de darles la razón y de recompensarlos. Consolidar lo que hace más de un cuarto de siglo se soñaba a nivel de pesca, que era la sostenibilidad de los recursos pequeños para las generaciones futuras. Uno de los mejores indicadores de que en San Juan de Marcona las cosas se hacen bien, es que la pesca artesanal no ha impactado las áreas naturales protegidas. Estoy en San Juan de Marcona y esta es el área natural protegida a punta San Juan. Aquí se concentran alrededor de 10.000 lobos marinos entre chuscos y finos y cualquier poblador de Marcona puede venir a este mirador y disfrutar de la vista sin perturbarlos con su presencia. Esto es un privilegio. Es increíble como en Punta San Juan no es necesario navegar mar adentro para poder avistar a las poblaciones de lobos marinos. Hemos caminado unos cuantos pasos y estamos en la primera lobera. Punta San Juan alberga a la mitad de la población de lobos finos y a la tercera parte de la población de lobos chuscos que habitan la costa peruana. Esta concentración se debe a las características de este ecosistema marino. Se trata de un mar muy frío y a la vez productivo. Los lobos son realmente una especie increíble porque tienen que las hembras salir a alimentarse primero para poder abastecerse ellas mismas del alimento y luego darle a alimentar incluso hasta tres crías. O sea, podemos ver una cría pequeña de hasta un año, de dos años y hasta de tres años, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y es increíble la cantidad de energía que necesita, ¿no? Y a veces frente a condiciones climáticas adversas, ¿no? O falta de alimento, por ejemplo, que ocasiona que falta alimento, podemos ver de que podemos tener estos bajones o se reduce un poco el número, ¿no? Los lobos finos generalmente lo vas a ver siempre en roqueríos, ¿no? Y generalmente prefieren los roqueríos porque hay unos pozos de agua en los cuales les permite un poco practicar el apnea, la respiración, cuando van a salir por primera vez al mar, practican un poco la pelea. Los juegos es parte del proceso del aprendizaje que ellos tienen. El proyecto Punta San Juan, en el que trabaja Marco, lleva más de 30 años investigando este lugar. Y el conocimiento científico que han generado hoy permite conservar a las especies de esta área natural protegida. Y el solo hecho de nosotros mismos no bajar y perturbar desde que empezaron a llegar a, de alguna manera, ocasionado de que la colonia acá empiece a reproducirse y que se vean este número, ¿no? Y siempre, si lo hacemos de manera bastante sigilosa, como lo has hecho tú ahora, nos permite tener esta belleza, ¿no? En realidad, Punta San Juan es una península a la cual simplemente se le ha construido un muro alrededor para tratar de crear una isla artificial, que ese fue básicamente el objetivo, al ver que las aves se reproducían en las partes altas de esta península, protegieron este sector de Punta y, lógicamente, se protegió de alguna manera, como consecuencia, se protegieron también las playas. O sea, la fauna, los pingüinos, los lobos, encontraron que aquí había un espacio donde no se perturbaba el hábitat y se establecieron. Así es, ¿no? Siempre, y aparte, muy aparte, que las características que tiene este lugar, tiene, este, una disponibilidad de alimento muy cercana, le permite también, lógicamente, a los animales encuentran las condiciones necesarias como para poder quedarse. Ahora continuamos la ruta acompañados de Víctor Adeancén, guardaparque del Cernán que tiene a su cargo el trabajo de control y vigilancia de este increíble lugar. Víctor vive todo el año aquí. Tenemos que esperar a que terminen de pasar todos estos pingüinos que están en su tránsito hasta llegar a su nido. Víctor nos guía hacia otra de las loberas que puede observarse desde uno de los acantilados. Víctor. 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 preparada una sorpresa Víctor está haciendo una excepción hoy día con nosotros para que podamos conocer más a profundidad los lobos nos está permitiendo entrar entrar a nadar al mar con los lobos de mar ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero Punta San Juan tiene otro grupo de moradores que suelen robarles el espectáculo a los lobos marinos Los elegantes pingüinos de Humboldt Muy despacio y con mucha cautela porque no queremos alterar el tránsito de los pingüinos Si no podrían no llegar a su nido Son las 4 de la tarde y una bandada de pingüinos de Humboldt impide nuestro paso Nos sentamos desde una distancia necesaria para contemplarlos mientras se desplazan ¿Por qué tenemos que esperar aquí? Tenemos que esperar a que terminen de pasar todos estos pingüinos que están en su tránsito hasta llegar a su nido Por eso no podremos interferir si no van a comenzar a correr y se regresan Muchas veces ya no vuelven, no llegan Son súper temerosos Sí, son muy tímidos y se estresan muy rápido Por eso Víctor vigila que los visitantes no se acerquen mucho Vela por la tranquilidad de esta especie y se molesta cuando no se respetan las reglas ¿De dónde están viniendo? Están viniendo de alimentarse y esta es su hora de tránsito normalmente Entre las 4 y 6 de la tarde ya comienzan a llegar a sus nidos para alimentar, a turnarse con las hembras Y ya van a comenzar la temporada de nacimientos ya de pingüinos Cada tarde los pingüinos se organizan en pequeños grupos y parten del acantilado rumbo a sus nidos Su andar es pausado, avanzan balanceándose graciosamente hacia los lados Y siempre el que va a la cabeza es quien vigila que no exista una amenaza cerca para el grupo Tenemos la suerte de poder registrarlos en medio de un hermoso atardecer A las 6 de la tarde la mayoría ha llegado a sus nidos Pero se topan con un intruso en casa Un lobo marino ha optado por aislarse con una de sus conquistas Y los pingüinos no parecen sorprendidos Los guardaparques, guardaíslas y los investigadores de Punta San Juan Han asumido la difícil tarea de cuidar a las especies que viven en esta área natural protegida Pero este espacio ideal para el avistamiento de lobos marinos, pingüinos de Humboldt Y de una gran diversidad de aves No podría conservarse si no tuviera como aliado a un grupo de pescadores artesanales Que trabaja arduamente para mantener un ecosistema marino saludable Lo mejor es que las buenas prácticas ambientales suelen ser recompensadas Por eso el proyecto Humboldt, liderado por el GEF y el PNUD Decidieron apoyar desde el 2012 financiera y técnicamente a este grupo de pescadores La idea es ayudarlos a consolidar el programa de manejo y explotación responsable de sus recursos marinos Los pescadores artesanales de San Juan de Marcona se han unido al grupo de los guardianes de los mares Y a lo largo de estos dos programas hemos logrado develar su secreto Conservar para aprovechar sosteniblemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!